Grito unánime del empresariado catalán por la dejadez de funciones, dicen de los gobiernos de España, Cataluña y Barcelona, tras las imágenes que se han producido en las últimas semanas por la violencia callejera alentada por Podemos y la CUP de los radicales y que perjudican gravemente la imagen de la ciudad. Más de 300 asociaciones y organizaciones empresariales catalanas han dicho basta y piden centrarse en la recuperación económica después de un año de pandemia en la que dicen no entienden algunas de las restricciones que siguen impuestas mientras en otros países de Europa ya se les permite trabajar con normalidad. Exigen la formación rápida de un gobierno en Cataluña tras las elecciones del 14 de febrero, también ayudas directas al gobierno de Pedro Sánchez y sobre todo que cese la violencia de los radicales en las calles catalanas. La gota que ha colmado el vaso son las protestas y los saqueos que se producen en Barcelona desde el 16 de febrero que ha unido a organizaciones empresariales desde la independentista Cámara de Comercio hasta la constitucionalista Fomen del Traball. Ya basta y sobre todo centrémosnos en la recuperación y decimos ya basta porque hemos vivido y ha sido el motivo de este acto unos acontecimientos de alborotos en nuestras ciudades que realmente nos han proyectado una imagen y han creado unos perjuicios más allá de lo que ya está creando la propia pandemia económica. Que solo hay un objetivo importante en este momento que es la recuperación económica y social de nuestra ciudad y de nuestro país y añado que el relanzamiento de Barcelona para recuperar su éxito es uno de los objetivos más importantes que tiene el gobierno autonómico y que tiene el conjunto de España. Los empresarios que reclaman a Sánchez ayudas directas en línea con lo que ocurre en otros países europeos piden también levantar ya las restricciones por el coronavirus. Además exigen colaboración público-privada para avanzar. El acto ha finalizado con un largo y senor aplauso de los empresarios a favor de sus reivindicaciones.